Las máquinas de ordeño de vacas continúan evolucionando con avances recientes que impactan significativamente en la ganadería lechera. ¿Alguna vez has pensado cómo la tecnología puede revolucionar una práctica milenaria como la ganadería lechera? ¿Qué pasaría si los últimos desarrollos tecnológicos pudieran cambiar la práctica centenaria, laboriosa e intensiva en mano de obra de ordeñar vacas? Recientemente, los equipos de ordeño de vacas han sufrido modificaciones significativas, estableciendo nuevos puntos de referencia en el negocio lácteo. Acompáñenos a recorrer los fascinantes cambios en la tecnología de ordeño de vacas. En este video, hablaremos sobre las innovaciones de vanguardia que están mejorando la eficiencia, el bienestar y asegurando la más alta calidad de la producción de leche. Estos avances no se limitan a acelerar el proceso, sino a revolucionar la naturaleza misma de la ganadería lechera para mejor. Estén atentos para descubrir cómo la tecnología moderna está redefiniendo esta práctica agrícola tradicional, haciéndola más humana, sostenible y rentable para las empresas lácteas. La incorporación de estos sensores avanzados en las máquinas de ordeño de vacaciones es revolucionaria. Estos dispositivos pueden modificar instantáneamente sus técnicas para cumplir con los requisitos únicos de cada vaca mediante el monitoreo continuo de variables como el flujo de leche y la temperatura. Esto mejora la eficiencia de la extracción de leche, así como el nivel de comodidad de los animales durante el ordeño. Esta estrategia personalizada garantiza que cada vaca se ordeña de acuerdo con sus características distintivas, lo que ayuda a mantener una calidad constante de la leche y aumenta el rendimiento general. Además, los datos en tiempo real recopilados por estos sensores ofrecen información crítica sobre la salud de los pezones de la vaca, detectando cualquier signo de irritación o infección desde el principio. Este manejo proactivo de la salud es vital para prevenir la mastitis, un problema común y costoso en la ganadería lechera, que puede afectar la producción y la calidad de la leche. La capacidad de abordar los problemas de salud con prontitud no solo mejora el bienestar de las vacas, sino que también reduce la necesidad de intervenciones médicas, que pueden ser costosas. Además, estas máquinas de ordeñamiento avanzado están equipadas con funciones de ajuste automatizado. Por ejemplo, si los sensores detectan una obstrucción o una disminución en el flujo de leche, la máquina puede ajustar automáticamente la fuerza de succión o la posición de las ventosas. Esto no solo minimiza el riesgo de lesiones a las vacas, sino que también garantiza un proceso de orden continuo y eficiente. Las mejoras en la tecnología de ordeño de vacas van más allá del proceso de ordeño. Muchas de estas nuevas máquinas están diseñadas con una mejor ergonomía y son fáciles de usar, los hace más accesibles y menos exigentes físicamente para los trabajadores agrícolas. Este diseño ergonómico ayuda a reducir la intensidad de mano de obra de la ganadería lechera, lo que permite a los trabajadores centrarse más en otros aspectos del bienestar de las vacas y la gestión de la granja. A fin de cuentas, los desarrollos de este año en equipos de ordeñamiento de vacas representan un salto significativo en la tecnología de las granjas lecheras. Al utilizar estos avances, las granjas pueden ahorrar costos de mano de obra y aumentar la seguridad y la comodidad tanto de los operadores humanos como de las vacas. Todo ello mientras se aumenta la producción, se mejora la calidad de la leche y se mejora el bienestar animal. Un método más ético y sostenible de producción de productos lácteos está siendo posible gracias a esta mejora integral en las operaciones de la ganadería lechera. La incorporación de brazos robóticos equipados con ventosas suaves en las modernas máquinas de ordeñamiento de vacas marca un avance significativo en la tecnología de la ganadería lechera. Estos brazos robóticos están diseñados para emular de cerca la acción de orden natural de un ternero que es crucial para la comodidad y el bienestar de las vacas. Este enfoque biomimético del diseño garantiza que el proceso de ordeñamiento sea lo más natural y libre de estrés posible, fomentando una producción óptima de leche. El diseño de estos brazos robóticos es un avance en el diseño centrado en los animales. Evitan el dolor que suele asociarse con el ordeño mecánico y le dan un reflejo de bajada de leche más eficaz masajeando suavemente al otro de una manera rítmica similar a la de un ternero lactante. Salud y productividad general de los rebaños lecheros Depende de que las vacas produzcan más leche y, al mismo tiempo, garanticen su temperamento tranquilo y libre de estrés durante el proceso, por eso es tan importante esta estimulación natural. La versatilidad de estos brazos robóticos aumenta aún más su utilidad porque cada brazo tiene sensores incorporados que pueden adaptarse automáticamente a las dimensiones y formas únicas de la cubierta de cada vaca. Para reducir estos peligros, las máquinas de ordeño robóticas ayudan a las vacas a vivir en un entorno más saludable, lo que reduce los gastos veterinarios y disminuye la demanda de antibióticos. Es un factor que se está volviendo cada vez más importante a la luz de las preocupaciones en torno a la resistencia a los antibióticos. Además, esta tecnología mejora la eficiencia general del proceso de ordeño. La precisión de los brazos robóticos hace que cada pezón se ordeñe de forma completa y uniforme, maximizando la cantidad de leche extraída por sesión y reduciendo el tiempo que cada vaca pasa en la sala de ordeño. Esto no solo aumenta la eficiencia de la granja, sino que también contribuye a una mejor gestión del rebaño, ya que las vacas pasan menos tiempo siendo ordeñadas y más tiempo alimentándose, descansando o socializando, que son importantes para su bienestar. A fin de cuentas, la creación de brazos robóticos con ventosas blandas para su uso en máquinas de ordeño de vacas es un excelente ejemplo de cómo se combina la tecnología y el cuidado de los animales. Esta innovación garantiza que la producción láctea siga siendo ética y rentable. Al agilizar el proceso de ordeño y, al mismo tiempo, respaldar los objetivos más amplios de los métodos agrícolas humanitarios y sostenibles, la integración de la conectividad y el análisis de datos en los sistemas de ordeño modernos representan un avance significativo en la tecnología agrícola. Estas máquinas de ordeño avanzadas están equipadas con la capacidad de conectarse a sistemas basados en la nube, lo que permite la transferencia y el análisis sin problemas de los datos recopilados durante el proceso de ordeño. Esta integración tecnológica facilita una comprensión integral de la salud y la productividad de cada vaca individual, transformando los datos sin procesar en información procesable. Estos dispositivos son capaces de monitorear en tiempo real múltiples índices de salud, incluyendo la producción de leche, la velocidad de ordeño y el estado de los pezones a través de un análisis integral. La intervención temprana es posible gracias al uso esencial de estos datos para identificar pequeños cambios que pueden indicar riesgos para la salud. Una disminución en el suministro de leche, por ejemplo, puede indicar una afección médica como mastitis o déficits nutricionales. Los ganaderos que detecten estos problemas a tiempo pueden garantizar la salud de su rebaño. Y, potencialmente, evitar tratamientos más costosos en el futuro al brindar atención veterinaria de inmediata. Además, este enfoque basado en datos se extiende a la gestión general del rebaño. La analítica puede ayudar a optimizar las decisiones de cría y los ajustes dietéticos, mejorando la calidad genética y la eficiencia de la producción de leche del rebaño lechero. Este nivel de información detallada respalda un estilo de gestión proactiva que no solo aumenta la productividad, pero también mejora el bienestar animal. Además del control de la salud y la productividad, se han realizado mejoras significativas en los sistemas de limpieza de estas máquinas de ordeño. Los sistemas de ordeño modernos ahora cuentan con protocolos de limpieza automatizados mejorados que son cruciales para mantener la calidad de la leche y la higiene de la granja. Estos protocolos garantizan que todos los componentes de la máquina de ordeño estén completamente esterilizados después de cada uso, eliminando eficazmente las bacterias dañinas que podrían contaminar la leche e infectar a las vacas. No se puede exagerar la importancia de estos rigurosos protocolos de limpieza, especialmente a la luz de la creciente conciencia de los consumidores y las normas reglamentarias relativas a la seguridad alimentaria. La esterilización eficiente no solo ayuda a prevenir la propagación de patógenos, sino que también desempeña un papel fundamental para garantizar que la leche permanezca pura y segura para el consumo. Esto es esencial para mantener la confianza de los consumidores y cumplir con los estrictos controles de calidad impuestos por los reguladores de seguridad alimentaria. Al combinar análisis de datos avanzados con tecnologías de limpieza sólidas, los sistemas de ordeño modernos están estableciendo nuevos estándares en las operaciones de las granjas lecheras. Estos sistemas no solo optimizan la eficiencia operativa, sino que también refuerzan el compromiso con la salud animal y la calidad del producto, asegurando la sostenibilidad de la ganadería lechera en un mercado competitivo. En general, los avances en las máquinas de ordeño de vacas este año han transformado restrictivamente las operaciones de las granjas lecheras. Estas innovaciones tecnológicas han elevado la eficiencia y la productividad a nuevas alturas, al tiempo que priorizan el bienestar de los animales y la calidad de la leche producida. A medida que estas tecnologías continúan evolucionando, anuncian una nueva era en la ganadería lechera. De cara al futuro, el futuro de la ganadería lechera parece estar en la cúspide de una revolución. Con cada avance tecnológico, nos acercamos a una industria que no solo es más sostenible y rentable para los productores, pero también más amable y humano para los animales involucrados. Estos avances prometen un futuro en el que la tecnología y la tradición se mezclan a la perfección, asegurando que las granjas lecheras del mañana no solo prosperen económicamente, sino que también fomentan entornos en los que el bienestar animal sea una prioridad. Sin duda, la tecnología desempeñará un papel más importante en la agricultura a medida que adoptemos estos cambios y construyamos un futuro que honre nuestra historia y nuestra necesidad de avanzar. Para los productores de leche, estos avances son algo más que hacer que sus negocios funcionen mejor. Se trata de dejar un legado de compasión y sostenibilidad que durará muchos años. El negocio lácteo tiene el potencial de servir como modelo de cómo la tecnología podría mejorar el equilibrio entre los seres humanos y el mundo natural si continúa demostrando compromiso y creatividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!